El sistema que viene en salud sabe todo porque muchas veces perder el miedo de una institución educativa para explicar a su hijo. El sistema de salud también tiene un abarcativo que hay que mejorar mucho. Lo digo obviamente que uno lo vive todos los días y sobre todo tiene mucha historia, tristes muchas veces. En segundo lugar hay un proyecto de Valtión donde se desafectó un espacio público municipal en la cual va a beneficiar a 16 familias. Tenemos que tener cuenta con el problema habitacional que tenemos desde hace muchos años. Así que de esa forma estas 16 familias que se acontó en un estado obviamente para especificar para quién va a ser el beneficio. Eso vendría de alguna forma a formalizar y a legalizar la unidad habitacional de cada una de estas familias que está ubicada en zona norte precisamente en el barrio Número. Tercero, que me parece también destacable, la desafectación del espacio público en Plaza Árabe, mirando al norte sobre la planta banda sobre la avenida Reyes Católico, sobre la cual Aguas de Salta y Cosaiza van a perforar un nuevo pozo, generalmente 200 metros, 20% más o menos de rol, pero eso vendría a beneficiar a toda la barriada centro de Valtión Tercerito y también varios ferroviarios. Teniendo en cuenta también que está puesto porque se ha tomado el gobierno del municipio provincial por medio de la mesa del agua, se ha llevado, lo han informado, que se va a llevar una inversión bastante importante en estos próximos años. Entonces yo creo que está aquí en dos de la normática, hay que seguir avanzando para seguir a llevar obviamente soluciones concretas a los vecinos. Teniendo en cuenta que el saneamiento del agua es una problemática que viene arreglado de décadas y este gobierno, vuelvo a destacar, ha tomado la decisión ejecutiva de invertir y bueno, queremos que en los próximos años realmente sea un hecho concreto. Esta familia que se van a ver beneficiadas, es una solución concreta que le estamos dando, teniendo en cuenta que esta familia viene ya arraigada de hace muchos años en esos terrenos y había que darle una solución concreta, bienvenido sea. Y segundo, el tema del agua, que sabemos que por décadas se ha desinvertido en esa problemática y hoy vemos con agrado realmente el avance que vamos teniendo. Así que hoy, como digo, es cierto que específicamente los vecinos son a centro, trecerito, barrio, cerro, barrio. Por lo menos van a normalizar y entiendo que en los próximos meses va a ser algo concreto.